hola bienvenidos a descubriendo wisconsin cosas peculiares en la comunidad el día de hoy nos encontramos en chilton visitando una reserva natural en la cual podemos disfrutar de los hermosos colores del otoño pero el objetivo de este vídeo es contarles un poquito de por qué podemos gozar de estos colores tan únicos y peculiares durante el otoño y bueno eso es debido a que como nos encontramos en la zona de los grandes lagos y el clima es muy gélido durante el invierno incluso en la última década a finales del 2013 principios del 2014 y luego si recuerdo bien fue alrededor del 2017 llegamos a experimentar temperaturas hasta de menos 40 grados celsius en algunas partes incluso llegamos a tener o experimentar temperaturas de menos 50 grados centígrados ustedes podrán buscar esta información en internet y es cuando la ciudad de chicago incluso se congeló totalmente estaba cubierta de hielo pero bueno como les decía este vídeo tiene la el objetivo de contarles por qué podemos disfrutar de estos hermosos colores durante el otoño así que acompáñenme para que les dé una pequeña explicación del porqué no 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 Por fin encontramos un árbol de abedul. Este árbol aquí en esta zona de los grandes lagos en inglés se le denomina birch wood. Lo que quiere decir que este árbol en su género es uno de los que usaban los nativos americanos para hacer algo así como papel. El árbol cortaba en capas muy finas y pueden notar se descascara y entonces al cortar las capas muy muy finas ellos lo usaban como papel. Por eso se pudieron preservar algunos documentos o parte de la historia de estos pueblos nativos. También por la misma característica de este abedul lo utilizaban para hacer canastas. Y bueno cuando llegaron los europeos aprendieron acerca de esta técnica y es como pues podemos saber cuál era la utilidad de este árbol durante la época de los nativos americanos. Otro de los árboles con los que contamos aquí en la zona de los grandes lagos es el maple. El maple rojo, el maple amarillo e incluso como ustedes saben Canadá ha adoptado ese árbol como uno de los símbolos de su nación. La hoja de maple es uno de los símbolos de los canadienses. Aquí hemos encontrado las hojitas de un maple amarillo la cual precisamente es diferente a la hojita roja de color rojo del maple rojo. Ahora como les decía estos árboles son muy característicos y se han adaptado a esta zona durante los miles y millones de años. Incluso algunos de ellos han sobrevivido a unas cuantas eras del hielo. Así es. Entonces es por esto que en esta zona tenemos árboles tan tan coloridos y son tan únicos. Además como les decía usualmente ellos empiezan a llenarse de hojitas a partir del mes de mayo. A principios del mes de mayo y empiezan a perder todas estas a finales o mediados del mes de octubre. Y así permanecen durante todo el invierno y como les decía su especie se ha adaptado a estas temperaturas tan gélidas que los han hecho sobrevivir a través del tiempo. Aquí explorando el lugar nos encontramos como una especie de formaciones de rocas. También como dato curioso quiero compartirles que Wisconsin estaba cubierto totalmente de hielo precisamente durante la era del hielo. Y bueno pues las rocas nos dan aquí un testimonio de la historia de la zona de los grandes lagos. Bueno pues esto es lo que les quería compartir el día de hoy. Sobre todo mostrarles el paisaje que está hermoso. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si les gustó este video por favor compártelo. Y nos vemos en la próxima de Descubriendo Wisconsin. Cosas peculiares en la comunidad. Cosas peculiares en la comunidad. Gracias.